Tenga la plena seguridad, y usted cuando emprenda algo, un putado, va a ir de culo. Y siempre van a estar pendientes de uno que está haciendo, los hidrogaditos aquí también. No es fácil hacer una empresa, es difícil, es complicado. Ya, usted vuelve, yo aquí voy a volver, pero como bueno, puedo llenarme la boca diciendo que fui el primero que creé ese concepto, y mucho me criticaba. Era una tortura que nunca en mi vida se me va a olvidar. A ver, hay gente que dice que fue un agrandado. Yo me iba caminando desde el metro centro, hasta la terminal de transporte, a lavar buses. Usted tiene que tener amor por lo que hace, va a ir a entrar con un muro, ya no es. Llegaron de surmas y papá, me he quedado sin plata, he tenido malos negocios. Bracarly Joyería, metal hecho arte. Si usted está pensando en ir a buscar joyas, en comprar joyas, diamantes, no dude en visitar a Bracarly Joyería, que son los mejores del país. Te ponen a brillar y te ponen el cuello frío como y cruz. Dale pa' allá. De Frente con Dímelo Kim Familia, bienvenidos. Bienvenidos aquí a De Frente con Dímelo Kim. Gracias a todas las personas que se conectan a esta hora en nuestro canal de YouTube a ver estas grandes entrevistas. Por aquí pasan personas que de verdad nos dejan muchas enseñanzas. Que se me hace muy bonito a mí pasar por las calles y me dicen, no, mira, me gustó esta entrevista de este. Me gustó esta entrevista. O sea, la gente se motiva, aplica lo que aprende con las vivencias de nuestros invitados y cambian vidas también. Como siempre, invitados especiales, hoy quiero presentarle a un empresario que tiene una historia increíble. Hace un par de meses estuvimos hablando con él. Me contó de cómo había iniciado esto. Y yo dije, esto lo tienen que conocer las personas que están emprendiendo, que sueñan con tener también sus empresas, sus negocios. Y yo sé que les va a servir de mucho. Un aplauso para John Kegin González. J-R-R, ¿no? J-R-R. J-R-R. Una empresa ya conocida a nivel nacional. Que no es tan fácil hacerlo. No es fácil, pues. Bienvenido, hermano. Muchas gracias por la invitación. A usted y a todo su equipo. De verdad que, como dice usted, no es fácil hacer empresa. Es difícil, es complicado. Y más después de pandemia, todas las cosas que hemos vivido, los mercados como han sido de cambiantes, las inflaciones también que tenemos, la economía que está un poco aporreada, sostenernos en el tiempo es algo difícil, pero muy imposible. Desde que usted le meta ganas, le meta esa energía y ese entusiasmo de que tu empresa se quiere ver mucho más allá de lo que está. Créame que no hay límites para nada aquí. En el tiempo, J-R-R, ¿cuánto lleva? Lleva unos añitos. Unos añitos. Te voy a contar, J-R-R, ¿hace cuánto nació? J-R-R. J-R. Existe desde 1945. Era de una familia de Marinilla, Antioquia. Fue la primer cigarrería que existió en Antioquia. Existió en el centro. Se llamaba J-R-G. José Roberto Giraldo. De unos hermanos, eran 14 hermanos. Berraco el señor para sostener esta mata de plagas. Porque qué plagas, cómo eran esos viejos. Eran porque hay unos que han fallecido y otros que están vivos. Por cosas de la vida, yo llegué en el año 2000 al centro. Conocí este negocio. Era uno de los más pegados en Antioquia. Junto con otro que se llamaba California. También era el mismo modelo. Del mismo hermano. Eran dos hermanos. O sea, California y J-R-G. Con el pasar de los años, yo llegué como empleado al centro. Vi eso como algo motivador para mí. Salí yo de ese negocio, de ser empleado. Empecé a hacer carreritas ahí en la misma cuadra. Compré un carrito. En ese tiempo era chivero, ahora se llama Nuber. Yo le decía a la gente, venga, pa' ande, venga, yo le cobro lo mismo del taxi. Entonces, mantenía haciendo carreritas en el centro. Por cosas de la vida, con el socio actualmente que tengo, me dio la gran oportunidad de trabajar con el hombre. El señor dueño de J-R me dijo que me vendía J-R. Yo le dije, no, pues es que a mí no me va para comprar el negocio tan grande. Le vendo el del Parque Lleras. Yo, pero es que el negocio no es suyo. Eso es de la hija suya y de las sobrinas. ¿Qué más vas a vender algo que no es suyo? Pues es que el nombre es mío. Yo, ahora, me interesa ese negocio. No tenía mucha plata en ese entonces. Inicié la negociación de J-R Parque Lleras. Y fue algo para mí nuevo, porque pasar de ser un empleado a ser propietario. Pero ya conocías el modelo, el negocio. Sí, ya conocía el mercado. Obviamente, ya yo había estado en varios negocios antes de esto. Si quieres, lo hablaremos más adelante. Cuando se me da la oportunidad, yo le digo al socio mío, Mauro, me están vendiendo este negocio. Y me dijeron, no, que no vamos a enredar con negocios, no es lo de nosotros. Yo comprémoslo. No sé por qué yo sentía esa afinidad con este negocio. Lo compramos. Me acuerdo yo que tenía 50 millones de pesos recobidos para el negocio y me tocaba poner 150 millones de pesos. ¿Cuánto le pedía el hombre? El negocio total nos costó hace aproximadamente 15 años de 360 millones de pesos. Prima y mercancía, lo que había en el momento. Para mí eso era mucho. Y yo no los tenía. Porque cuando uno los tiene, eso es poquito. Pero a uno no tenerlos. Yo a fuerza ya recobí 50 y le dije a él, marica, yo no tengo más. Me toca endeudarme en la calle. Me dijo, no, hágale. Vamos para adelante. Yo le presto la plata. Usted me la va pagando con la misma utilidad del negocio. Ya hasta conseguí plata, pero estaba en pagar diarios porque yo no me quería quedar por fuera del negocio. Y así fue, efectivamente me metí al negocio. Empecé a darle muy duro. Y lo habíamos ido sacando adelante. Le libré la parte a mi socio. Ya se me entró la locura de abrir otro JR. El segundo fue en San Antonio de Pereira. De ahí brincamos a Cartagena. De ahí brincamos a Valle de Upar. De ahí Barranquilla, Montería. Próximamente Cúcuta. Y por ahí vienen otras sorpresas más. ¡Guau! Pero duro, ¿no? O sea, fue tan bien que pues... Lo que pasa es que, Quino, uno en la vida... Que viste mucha sede. Uno en la vida tiene que tener necesidad y hambre. Cuando tú tienes esa necesidad de algo, usted le va generando un hambre. Y el hambre mía era de trabajar, de conseguir un negocio, de ser alguien en la vida. Porque yo desde Pelaito siempre me he catalogado de que yo me veía como un empresario. Usted no me va a creer que yo a los siete años le hacía mandados a mi papá del barrio donde nosotros vivíamos, al centro. Y él me pagaba por los mandados. Y a mí me empezó a gustar la platica. Yo salía a estudiar y me ponía... Mi papá tenía una microempresa de zapatos y yo le ayudaba a ratos a hacer zapatos a él. Y aprendí, yo sé hacer zapatos. Usted me pone ese zapato y yo te los hago. Yo fui zapatero, pero esa profesión no me gustó. Después por cosas de la vida me salí a estudiar. Solo estudié hasta séptimo. No sé si lo gané porque no reclamé las calificaciones. O sea, ¿tú no terminaste tus estudios de bachillerato? No. Mi maestría la he hecho en la calle. Cuando hablas de la calle, ¿te tocó vivir la calle misma, la calle propia antes de todo esto que ya logrado? Calle, 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 calle. Y todo lo que te voy a contar aquí está sustentado y hay personas que pueden dar fe de eso. Yo me salí a estudiar y me fui de mi abuelo para el campo. Mi abuelo me decía, yo no quiero tener brutos aquí, analfabetas. O sea, yo quiero que usted ya sea alguien. Usted está capacitado para cosas. Bueno, yo no, papito, yo no quiero estudiar. Porque a mí el estudio me lo metían a agarrotazos. Y yo dije, no, esto no, esto no es lo mío. Entonces, mi abuelo lo quiso en el pueblo. Yo soy del sur oeste, soy de Urrao también, del pueblo de Rigo. Entonces, me compró unas botas de caucho, un sombrero, un pañuelo rojo y un machete. Me dijo, si no quiere estudiar, va a tener que trabajar. Pero él creía que yo me le iba a patrasear. Yo, papito, yo trabajo. Cogí las botas de caucho, el machete, el sombrero y me fui para la finca. Y al otro día a bolear machete, mi hermano, un potre, era un calor bien berraco. Y él, el hermano, me echaba sangre de las ampollas y los callos que me generaba el machete. A coger café, a arriar vacas, a arriar mulas. Yo de 10 años y medio, 11 años, yo amarraba cargas de café en las mulas para sacarlas a la carretera para venderlas al pueblo. Y él me trataba súper mal, pero era con el fin de hacerme aburrir, pero yo no me aburría. Después la finca de mi abuelo era muy, muy productiva y a mitad de año había cosechado aguacates. Yo me subía todos los palos de aguacate, los cogía, me mamaba un camino de cuatro horas arriando las mulas para sacarlo a la carretera, al otro día volver a madrugar, a coger el bus a escalera para irlo a vender a la plaza de Urrao. Yo llegaba a la plaza de Urrao, tenía en ese tiempo los toldos, en la plaza de Urrao era donde había carnicería, en toda la plaza, de la carnicería, revoltería, me cato de todo. Entonces usted me acababa a ir en la plaza principal del parque. Y yo llegaba a la escalera y le decía al ayudante, marica, guardame los bulticos un momentico aquí, no te vas para el parquero, yo voy a vender los aguacaticos. Es que vaya, vaya, vaya. Y te ibas a vender todo el bus. Oiga, tengo unos aguacates muy buenos de tierra caliente. ¿Ya como el bulto? Y yo, ese bulto vale 20.000. Oigan a ese, me lo están dando a 10.000. Yo, vaya, mire los aguacates míos, son grandes, buenos, de tierra caliente. Y a esa gente le hacían trampa. Llegan y echaban una fruta que se llama sidra, le echaban al fondo y arriba le echaban aguacate y le metían menos tapados. Yo, usted va a hacer los bultos de aguacates míos y va a ver que son aguacates todos. Y no son los grandes arriba, son grandes arriba y grandes abajo. Y yo les echaba el carretazo y la gente me compraba los aguacates. Después cogí y fue a mamá. Y esos hueones eran pendientes de... Cuando llegaba a la escalera, ¿qué otro aguacate? Déjenmelos todos a mí. Yo me llevaba seis bulticos. En ese tiempo, hueón, yo seis bultos, hueón, los vendía en 120. ¿Cómo 11, 12 años ya tú hacías esa vuelta? Sí. Y yo mantenía más plata que un berraco. Ya salaba la liga a mi papito. Yo compraba vacas, porque yo siempre he sido negociante. Una vez estaba yo en la feria ganadera de un rado y mi papito compró una turbito llena de terneros y de terneros. Y yo, y Cepi, ¿tú vos cómo compraste eso? Y yo, no tenías plata. Y yo, con la palabra. Desde que usted tenga palabra, a usted le sueltan lo que sea. En la vida tenga usted palabra. Y se ha honrado y se tiene las puertas abiertas. Yo no le di mucha importancia a esas palabras, porque no las entendía. Era un pelado. De 10 años y 11 años ya yo me emborrachaba. Y mantenía plata un montañero y con plata. Me pasaba a borracho. Por cosas de la vida, cuando empezó la violencia, la guerra de las autodefensas con la guerrilla, nos tocó oír un episodio muy maluco, desplazamientos. ¿En la finca de tu abuelo? Sí, enfrentamientos de tres días. La guerrilla mantenía azotada a mi abuelo. Mi abuelo no era el más rico, pero tenía un poder adquisitivo en su momento. Estaba bacano, estaba chévere. Se cogía sus 500, 600 carritas de café. Tenía sus 150 vaquitas. Tenía una finca de 180 hectáreas. O sea, el hombre se mantenía bien. No era el más rico, pero... ¿Y para dónde les tocó coger? Entonces, voy a eso, la guerrilla empezó a mantener extorsionada a mi abuelo. Entonces, cada tres meses iban por vacuna, cada tres meses iban por una vaca, o se llevaban un marrano. Y mi abuelo aburrido. Y yo dije, eh, vamos a ir para el ejército. Pero yo estaba muy pelado. Tenía yo 13 años en ese momento que me iban a recibir en el ejército. Él me dijo una vez, hombre, eso vaya para los paramilitares. Y yo, no, papito, a mí me da miedo. No, vaya, que dale, pagan para que venga a cagar con todo eso, si de putas. Pero era tanta la rabia que yo sentía en el momento que dije, no, lo voy a hacer. Y me fui para el pueblo, para Betulia, y me monté en una escalera. El campamento de ellos era en Concordia. Cuando yo iba llegando al hospital, ya saliendo de Betulia, yo, no, yo no soy malo, yo no soy asesino. No, 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 yo me bajo. Me bajé de la escalera y me fui para la casa. Y yo, no, papito, yo no fui capaz, me da miedo. Uno no... Cuando usted nace para ser malo, pues usted es malo, weón. Cuando usted nace para ser miedoso... Ah, no tiene el corazón malo ahí, sí. Cuando usted nace para ser miedoso, we puto, usted tira una papeletra y usted se mete bajo en la cama. Entonces, a los... Estaba viendo yo esa novela La Caponera, no sé si... Sí, 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 con esta... ¿Cómo que se llama? Margarita Rosa. Me pareció mucha gracia y hice con el control así. Cuando casi me tumban la puerta. Eran puros paramilitares, hermano. Me sacaron, me pegaron una porreada. ¿Por qué? Porque ellos llegaban así a todas las fincas donde habían pelados, que todos eran milicianos, que todos eran guerrilleros. Pegaron una tortura que nunca en mi vida se me va a olvidar. Nunca me... Si usted ve aquí mi labio, es hinchado esta parte de acá. De tanto puño que me dieron, ellos me rajaron en la vista por acá. Los ojos no los podía abrir. Me lo cerraron a punta de guanabanazos. Me reventaron los dientes de abajo. Y eso me decían que corriera. Yo no era capaz de correr. Yo de los nervios no era capaz. Yo no sabía que era desdoblarse. Hasta hace por ahí 18 años que me dijeron que era desdoblarse, que uno se salía del cuerpo. En ese momento me desdoblé. Me acuerdo que yo era en el aire y yo miraba... O sea, tú veías lo que estaban haciendo contigo. Pero yo porque estoy en el aire y porque veo mi cuerpo allá y yo no veo sangre. Era que me morí, me mataron. ¿Qué pasó? ¿Mi abuela qué va a pensar cuando me vea muerto? Yo pensé en un momento en mi abuela. De puta, cuando reaccioné, de su manera andándome puños, patadas, cachazos en la barriga. O sea, me volvieron un fleco. Que vayase a dormir. Yo era que caminando me metí a la pieza, después volvieron a llegar más y nos sacaron a todos y nos pusieron así todos en filita. Y llegaron... Estos son guerrilleros. No, no, esta gente no es guerrillera. Esta gente es muy trabajadora. Le llegó el comandante de la época, que en ese tiempo era René, que era del suroeste. No, hombre, ¿qué le pasó a este muchacho? ¿Quién le volvió así? Dios mío, no viene aporreado con hartos nervios. ¿Quién va a señalar? Y todos se parecían. Yo no fui capaz. No, tranquilo, que no pasa nada. No pasa nada. Yo, hijo de puta, yo no, yo acá no quiero estar. No, mi papito. No, mi hijo, hállase para Medellín. Si aquí no puede estar, usted lo mata. O sea, ¿te viniste para Medellín de cuántos años? Iba a cumplir 14 años. 14 añitos. ¿Solo te viniste? No, yo tengo familia acá. ¿Tenías familia y todo? Mi papá es de acá, mi mamá. Entonces, llegué y me puse a trabajar con mi papá. Otra vez a hacer rapatos. Pero a mí esa maricana me gustaba. Por cosas de la vida, resulté en Barranquilla. Ah, celebré mis 15 años en Barranquilla. Llegué a... ¿Y por qué templaste por allá, por Barranquilla? Por cosas duras de la vida, farsi. Es una historia pesada. Resulta que mi mamá en ese tiempo vivía con un man y ese marica se robaba los carros acá y los vendía en Barranquilla. Y una vez los cogieron y mi mamá quedó presa. Y una vez para un día de madres me fui a visitar a mi mamá, a Barranquilla. Llegué yo allá, me quedé arrimado en la casa de unos amigos del marido de mi mamá, del padrastro, pues. Y me quedó un tiempo. Pero vos sabes quién. Ellos a mí nunca me hicieron el foo. Nunca porque chismoso sería donde yo me pusiera a hablar cosas que no son. Ellos siempre eran muy pendientes de lo que necesitaban. Pero es que uno cuando está pelado, es como cuando usted está cagado. Nadie quiere estar al lado suyo. Y yo me sentía dependiente de todo. Hasta para que me dieran la liga para ir a comprar un bolis. Yo iba, hay un, me acuerdo de ese centro comercial que queda al frente de Barranquilla, creo que es Metro Centro. ¿Metro Centro? Marica, yo me iba caminando a veces ahí y veían esos chusitos, esos que eran a 200 pesos, huevón. A 200 pesos. A mí se me hacía algo a la boca. Yo no tener 200 pesos para comprarme ese chuso. Y a veces pasaba con ellos y ellos, qué rico en chusito, y me invitaban. Pero eso se vuelve también incómodo. Entonces yo me iba caminando desde Metro Centro hasta la terminal de transporte a lavar buses. Yo me ponía a lavar buses y decía, sí, huevón, hambre, Tani, huevón. Pero hambre. Entonces me daban 2 mil pesos por lavar un bus de, lavar un baño y un bus. Y me salía afuera y me compraba 300 pesos de arroz de lis y 200 pesos de chicha de arroz. ¡Ay, parce, eso me sabía! Y yo, no, ya guardo para la comida. Y así me la pasaba yo. A veces había un caspetico ahí y yo ayudaba a lavar plato y me comía los sobrados. Y pía, le trabajo a todos los huevones, dos buses para que me dieran de ayudante. Nadie. Parcero, yo tenía solo un par de zapatos. Y esos hibeputas me acabaron. Me entraban más tierra descalzo que poniéndome esos hibeputas. Llegué yo y le dije a un amigo, parce, me vas a regalar unos zapáticos que mira cómo estoy. Me sacó unos peores de los que yo tenía y yo dentro de mí dije, el hobby mío son los zapatos. Y yo dije, dentro de mí, algún día tendré con qué comprame 300 pares de zapatos y el putito, el que me pida los zapatos, los regalo. ¿Y ahora cuántos tiene? ¿Cuántos zapatos? No, como 180. ¡Pues puta, mira! De andar con zapatos rotos, hermano. Sí, eso son enseñanzas que le da la vida a uno, mi hermano. Por eso le digo a uno que la necesidad, hambre va generando muchas cosas. Tú me decías ahorita que de 10 años ya, con dinero en tu bolsillo, tomabas licor, todo ese tipo de cosas. Cuando llegaste a Barranquilla que te tocaba más difícil todavía lavar esos buses, ¿cómo a veces, no sé, te lo digo porque la calle es así, ¿cómo hacías para soportar de pronto hambre? Todo ese tipo de cosas. ¿Llegaste a consumir algún tipo de sustancia? Yo fui drogadito aquí también. Cuando yo entré en el tema de que me dieron la oportunidad de trabajar en los buses, un señor que apreció mucho que fue el que me enseñó a manejar a los tiestazos, pero me enseñó a manejar. Le agradezco mucho porque el señor me acogió también en su casa como si fuera un hijo. Me trataban súper bien, me arreglaban la ropita, nunca hubo diferencia en la comida. El man nunca me pidió acotamiento, no, hágale que usted gana muy poco, hágale, ahorre, ahorre. Era lo que él me decía. Ahorre, ahorre. El hijo incluso ya, pues, es conductor de Espreso Brasil. Uno de mis sueños es tener un bus de Brasilia, solamente por ayudar al hijo, pero ayudar no porque el man es muy camellador y tiene sus cositas, pero como en parte de gratitud, estar con todas las enseñanzas que me dieron en el momento. Porque uno en la vida, lo que no perdona a Dios es la deslealtad y la ingratitud. Y yo siento gratitud por todos ellos, por todos los que me ayudaron allá. Nos vendieron el bus, resulté trabajando con otra gente, hermano, y, pues, puta, y uno quiere hacer lo mismo que hacen los adultos. Cogí la cocaína de cuenta mía, mi hermano. Me envicié tanto a eso porque yo, pues, yo para no dormirme, para estar pendiente, que esos viajes bien largos, hueón, un maicado a Medellín. Es una vuelta a las hijueputas, dura uno 30 horas dando esas vueltas y uno durmiendo en una silla. Me dediqué a consumir. Me dieron cuatro sobredosis de cocaína. A la cuarta sobredosis, caí y me voy. Y gracias a Dios yo he tenido muy buena suerte. Me iba muy bien en los buses. Me iba súper bien. Yo tenía viajes, hueón, que en el año 97, 98 me quedaba. ¿Cuánto te hacías? ¿Cuánto? Un millón de pesos en las bodegas. ¿Estamos hablando de qué año? ¿99? 98 más o menos, 99. Me hacía un millón de pesos en las bodegas, ¿quién? Eso era mucha plata, hueón. Y eso llegaba, ahí cada viaje quedaba la plata. ¿Dónde fue? Eso sí, cada pueblo tenía una novia. Toda me la gastaba, hueón. Nunca pensé en ahorrar. Yo decía, no, yo iba a ser dueño de varios buses de Brasilia, pero a ese ritmo, ¿qué dueño iba a ser? De pronto, del cartón para lavar el bus. Me decías que en el cuarto, en la cuarta sobredosis fue que... Sí. ¿Qué sentíte? ¿Qué pasó en ese momento? Yo sentí que me fui hueón en ese momento. Y me da una gran tristeza porque estaba con varios colegas, varios ayudantes bebiendo y yo me empecé a sentir mal. Le dije a ellos que me llenan para el hospital. Usted no va a creer que hasta la maleta me la robaron estos malparidos. Me robaron en ese tiempo el celular. Estaba recién salido los celulares que eran unas panelas así. Se me robaron el celular, la maleta, las zapatillas. Marica, yo salí con una pantaloneta del hospital al otro día y sin nada. Qué huevue puta. Y todos, huevue puta, se habían ido. Todos. Y les preguntaba yo, yo no sé, yo no sé. Y se robaron todo. Y dije, huevue puta, esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Compré ropita en Maicao, gracias a Dios. Tenía gente que me quería mucho en Maicao. Me prestaron plata, compré ropa, me monté al bus y dije, huevue puta, esto no me va a llevar a lo que yo quiero. También a mi padre en ese momento le dije, vas, ¿sabes qué, huevue? Todo algo por confesarte. Dígame, mijo, ¿qué pasó? Marica, estoy perdido en el bici, me vas a ayudar. Y yo lo sabía, pues si se viene ya para Medellín, yo le ayudo. Mi papá, en medio de su humildad, de su pobreza, fue quien me tendió la mano en ese momento, me vine para Medellín, me rehabilité yo solo en la casa, Maricao, me fumaba dos paquetes de cigarrillo porque esa ansiedad de consumir de hueler era la icueputa. Me comía las uñas hasta la raíz, me echaban sangre en los dedos, de las ganas de hueler. Yo no, yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer y me metí eso. Pero te fumabas era como para... No, huelía, ah, pero fumaba cigarrillo. Cigarrillo como para dejar esa sensación. Ya 18 años cumplidos, hermano, y ese fue un episodio más de mi vida hoy para adelante. Me iba caminando desde el éxito de Robledo hasta la terminal de transporte a lavar buses. Me pagaban en ese tiempo de 30 lucas por lavar un bus. Ayer era el hombre feliz, yo iba a recoger para sacar el pase y ponerme a manejar bus urbano. ¿Cuánto te podías hacer en un día? Normalmente eran lavando esos buses 70 mil pesos porque es que un bus es muy grande. Dígame usted todo el día boleando le trapo a eso. Lave el chasis y el motor que brille lo que por dentro se echaba un día y te la dan 70 mil a uno hermano. Entonces, ya tenía como millón y pico recogidos y me encuentro con un amigo hace muchos años y me puse a ver y me gasté la plata. ¿Qué? Sin la plata y me puse 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 pero no consumí. Esa fue la mayor felicidad porque no consumí. Ya, vuelvo y lo consigo. Cuando una vez venía yo otra vez del terminal y me encontré con un gran amigo de infancia. Yo, ¿qué es huevo? ¿Vos qué estás haciendo? Y yo, no, marica, la ando use en la terminal. ¿Vos no estabas viajando para la costa y todo eso? Yo, sí, yo estaba viajando para la costa pero me aburrí de eso. Yo, marica, a trabajar conmigo. ¿En qué? En una cigarrería. Ahí fue donde nace el amor por estos negocios. Una licorera en el centro. ¿El señor está vivo? Sí, ahora es socio mío. Entonces, me da la oportunidad de trabajar jueves, viernes y sábado. Empezamos, ta, 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 ta. Me gané el puesto. Trabajaba duro, tan. Todos los que había nadie eran primos del man pero más ladrones que un hijo de puta. ¿Cuál más le robaba a él? Entonces, yo, a mí nunca me ha gustado que me manden. Yo siempre hago las cosas que me corresponden. La convicción, pues. Entonces, yo le dije a él, marica, déme la oportunidad. Yo soy el que más le meto la ficha. Yo le tengo algo bueno para usted. Y así me llevaba. Y una vez discutimos y le renuncié. Yo le renuncié. Yo le déme la oportunidad y yo le dije, no, usted, le falta para eso. Y ahí fue cuando empecé a comprar el carrito en el centro y empecé a hacer carreritas. Y ahí ya empezó como ese amor. Yo le decía a los trabajadores en ese momento, claro, usted vuelve. Y yo, yo aquí voy a volver pero como dueño. Yo sí vuelvo pero como dueño. Efectivamente, como a los ocho, nueve años, volví como dueño. Compré la tercera parte de ese negocio. Dices tú que he visto muchos libros, ¿no? Que hablan acerca de atracción, de la convicción. ¿Es necesario pensar de esa manera? ¿Es necesario ver las cosas como tú las viste en ese momento para lograrlas? Ve, yo digo una cosa que todos los seres humanos, hay muchos que dicen, no, es que yo nací sin suerte, eso son oportunidades de la vida. No, ¿sabes qué? La suerte va en la mente de uno, la suerte no existe. Es que la suerte no existe. La suerte es lo que usted se le abre en el camino, lo que usted se propone a lograr. Si usted se enfoca en lo que quiere ser, usted lo logra, huevón, porque todo en la vida es de sacrificios. Es más, ¿cuándo hace que usted empezó con el programa? 2020. Y usted se le metió a la mente y que lo iba a sacar adelante, lo iba a sacar adelante. Mire lo que es ahora. Que iba a ser mejor. Y ahora es mucho mejor. Todo lo que usted se proponga en la vida, usted lo consigue. ¿Usted quiere ser dueño del metro? Proponga ser dueño del metro, usted lo logra. Yo he logrado muchas cosas de las cuales yo me he proyectado y las que yo he planeado. ¿Como cuáles? Coméntanos ahí. Una de ellas era, por decir esa, llegar a ser dueño donde fui empleado. Una de ellas era tener más de 300 empleados. Ahora lo soy. De ser alguien reconocido, ahora lo soy. De tener una empresa sólida, ahora la tengo. De tener unos hermosos hijos, ahora los tengo. Una hermosa esposa, ahora la tengo. De dejar de beber. Usted no me va a creer que yo no me tomo una gota de licor. Vendes licor y no tomas licor, ni una gota. Ni una gota. Eso se lo dio gracias a mi esposa. Usted lo ha luchado mucho conmigo. Es una niña que empezó desde que yo no tenía nada y ha sido como la mentora. Usted sabe que desde cada gran hombre hay una gran mujer. Detrás hay una gran mujer. Y es ella. ¿Cuánto llevan? 15 años. Estamos 15 años. ¿Cuántos años tienes tú? 39. No está bueno. 39 años. Exitoso. Padre, ¿tienes hijos? Tres hijos. Hoy está cumpliendo años una de ellas, la mayorcita. Feliz cumpleaños. ¿Cómo se llama? María Alejandra. María Alejandra. Happy Bird. ¿Y ahí? ¿El mayor cuánto tiene? 12 añitos. Está cumpliendo ahí. La niña. Te dicen los mellizos que cumplen 6 añitos en 8 días. Cuando tú pensaste en esa cigarrería, también te la imaginabas así a nivel nacional, el estilo, cómo cambió de lo que había en el centro a lo que es hoy JRR. ¿Sabes qué, King? Es algo que yo siempre que he viajado, siempre visito las licoreras que hay en otros países. Miro las falencias y miro las falencias que tenemos nosotros acá. Yo creo que yo saqué las licoreras del concepto de ser licorera que usted llegaba y era una reja. Y dame esto, dame eso. Yo quité como ese freno para que la gente entrara a interactuar con el licor, que fuera como una boutique. O sea, se puede decir que ese concepto es tuyo. Sí. Tú lo creaste. Yo lo creé. Puedo llenarme la boca diciendo que fui el primero que creé ese concepto y muchos me criticaban. Decían, marica, te van a robar las botellas, usted está loco. No, es que el cliente tiene que entrar como entre uno en los aeropuertos, que entra usted a los dutifrí y mira todas las botellas, todas las exigiones y eso era lo que yo me soñaba en Colombia porque no lo había. Donde usted veía algo muy semejante era a un éxito, a un carulla. Pero no paraba de ahí. Los vinos, los tragos normales. Yo no, empecé a meterle botellas caras, a comprar botellas de 50 y 100 millones de pesos. Los administradores me decían, yo no, se está loco, yo aquí en grande, yo, si esas hijueputas existen, hay cliente para eso. Y efectivamente hay cliente para eso. La plena. Sí o qué. Entonces, empecé yo a montar el concepto de buctí, de licores, a que la gente entrara y fue la sensación. La gente iba y tomaba fotos y empezaban a replicar muchos estilos de lo que yo hice de JR. Cuando entró la pandemia, yo dije, voy a versificar el negocio porque bueno, todos encerrados y con ganas de beber. La gente se venía para JR, hermano, y quería estar ahí. Yo, marica, acá no pueden estar, se tienen que ir, no, déjanos acá. Y eso se me juntaban 15, 20, 30 huevones bebiendo JR. ¿Y los encerrabas ahí? No, no, eran ahí, pero yo le decía, marica, tienen que ir, ya yo tengo que errar, yo no puedo, no, bueno, aquí, empecé a meterle las mesitas, las mesitas, las mesitas, las mesitas, y fui cambiando el concepto de ser distribuidor a ser un centro de experiencia. Entonces, ya después llevaban que Jason Jiménez fue uno de los que iba a JR, hermano, y se ponía a cantarle a cinco huevones ahí, parchado. Se ponían a ver y se parchaban ahí. Y esos videos también la gente los veía en redes. Sí, claro, entonces la gente, ay, marica, trajetivo en mariachi y empezamos a meterle artistas pequeñitos a JR. Entonces, hay que ser un centro más de experiencia. Y empezamos con las locuras a montarle tarima y que los artistas se enfrentaran en JR. y fuimos evolucionando y montando la cotelería porque a veces iban las personas con las novias pero las mujeres no tomaban, querían un cotelcito y yo no sabía cómo brindarle el cotel y yo, hey, ¿sabes qué? Hacenle un cotel a la pelada para que no le ahorre al parcero para tener más venta. Y entonces las enganchábamos con el cotelcito. todo fue evolucionando de acuerdo a las necesidades que se presentaron. Entonces, hasta que JR cambió todo el formato y ya quedó Butí de Licores, Centro de Experiencia y Salón de Eventos. Ok. Vos has estado en varias de ellas. A mí me gustó mucho el de Valledupar. No, tenés que ir al de Montería, la locura, Cartagena, Barranquilla, o sea, tenés que visitarlos todos. Sí, no he tenido la oportunidad de visitarlos todos pero ese de Valledupar ahora que estuvieron en lo de Silvestre. Sí. Eso fue una locura ahí. La pasamos súper duro. había tarima afuera. Incluso, pues eso, cuando a mí me llevaron a Valledupar, eso fue lo que más me gustó de ese local porque en el parqueadero tú podías montar una tarima y empecé a hacer locuras en ese parqueadero. Gracias a Dios, la gente me acogió muy bien en Valledupar. En toda la ciudad nos han acogido súper bien. ¿Te han copiado el formato? Sí, muchos. ¿Te molesta eso? No, ¿por qué? No, a mí no me molesta eso. Es bacano porque no es fuente de inspiración para muchos. Hay gente que, lo más bacano cuando usted es emprendedor es tener una idea propia y no copiarle a nadie. Eso es un emprendedor. Sí. Que tenga una idea propia no copiándole a los demás. Trabajar en tu propia idea y que usted también vaya pensando de que usted de pronto va a fracasar cuatro o cinco veces. Y a veces se quedan en el camino. Muchos, muchos emprenden y porque ve que les voy más. No, eso no es lo mío. Yo más bien no me arriesgo. Nadie tiene que arriesgar y si no Henry Ford ¿cuántas veces fracasó? Cinco veces. El motor tal, el motor tal. El fracasó cinco veces y al acestar no se dio por vencida, al acestar fue donde le pegó. Y siempre que usted emprenda algo tenga en mente que se va a equivocar, que va a fracasar. ¿Cuántas veces fracasaste tú? No, yo he fracasado varias veces y me he equivocado muchas, demasiadas. ¿Y con este proyecto nuevo también ha fracasado en algunas cosas? Sí, claro. ¿Como qué? Pues a ver, por decir el tema de los eventos, a veces no hacía la tarima con la medida que era, que el parlante no tenía que ir así porque yo eso no tengo conocimiento. Ahora viene un nuevo emprendimiento ¿en qué quiero que me acompañes? Es una locura bastante ambiciosa y bastante comprometedora que se haga ahorita en Llano Grande. Vamos a abrir un restaurante, va a hacer el bar y va a hacer discoteca. ¿Cuándo sale eso? Si Dios los permite y nos da salud y vida, primero de febrero. ¿Con el mismo nombre, la misma marca? ¿Sabes qué? Con los muchachos llegamos y con el cheque nos hizo ver ciertas cosas, quisimos darle un nuevo aire a JR con un nuevo nombre. Obviamente JR va a ir, pero va a ser algo bacano. Se va a llamar linaje, restaurante. ¿Linaje? En Río Negro, me dijiste. San Antonio de Pereira. Ok. Linaje. Eso está casi listo, pues si vas a estrenar en febrero. ¿Inauguración con quién? ¿Vas a meterle ahí de primero o qué? Ahí lo estamos pensando. Todavía no lo tengo bien mapeado, pero sí va a ser algo muy bacano. Tú que has saboreado ya el éxito que tienen una empresa súper dura en Colombia, pero que estuviste también en un momento muy crítico de vicios, de estar sin dinero, de pasar hambre. ¿Cómo? La pregunta es esta. O sea, ¿cómo no perder la humildad sabiendo que ya estuviste en un mal momento? Porque hay muchas personas que cuando logran el éxito que de pronto tú tienes, los comentarios son como que se agrandó, es esto, este man ya cambió, ya no es el mismo. Y he escuchado hasta de un artista Arcángel y dice, si la plata no cambia es porque no estás haciendo la suficiente plata. ¿Qué opinas tú al respecto de esto? Lo que pasa es que, a ver, el éxito, parte del éxito de uno es no olvidar todos esos orígenes de donde vos venís. Obviamente, la plata lo cambia. ¿Quién dice que no? Porque cambia, ya usted no se va a querer comer la misma hamburguesita donde la comía, sino que va a querer ir a un restaurante nuevo, va a querer un restaurante fino. Ya no vas a querer ropa del palacio como la compraba yo, sino que vas a querer una camiseta de marca. Si yo veo que hay una del palacio que me gusta, yo me la compro y me la pongo, porque eso para mí es indiferente, sea de marca o no sea de marca. algo que nos puede pasar de pronto a muchos que es cuando tú no tienes nada y tienes mucho, va a pasar momentos donde sí, la plata lo va a cambiar, pero en usted está, si usted quiere pasar por encima de los demás o quiere devolver y corregir ciertos errores, si he cometido errores, no lo voy a negar, yo me he equivocado y me ha tocado pedir disculpas, pero aprendí de eso también que no se trata de estar pidiendo disculpas cuando ofende a la gente, porque después de que usted ofende a la gente que las disculpas no sirven de nada. Entonces, ahora pienso muy bien antes de decir cualquier cosa, antes de abrir la boca, pienso porque uno ofende muy feo a la gente con palabras, entonces pienso antes de decir las cosas, tengo un mentor, mi socio, que es la persona más humilde del mundo, la más sencilla, la más calmada, le he aprendido mucho a él, tengo otro socio que hemos peleado todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera, pero me ha enseñado muchas cosas, de que uno tiene que quedarse callado cuando tiene que quedarse callado, que a veces uno tiene que pedir disculpas cuando las tiene que pedir antes de que le termine de cagar, entonces eso va conservando ese rango de humildad siempre, y humildad no es aquel quien que se viste con rompa cara, que anda en carros lujosos, o que va y come arepas en la calle, o que trae coca de la casa, eso no es humildad, humildad es aquel que acepta sus errores y pide disculpas cuando las tiene que pedir, para mí eso es humildad, porque humildad no es que usted se vista sencillo, que anda en carro sencillo, que anda en bus, que anda en metro, hay gente que anda en metro y son más ofensivos y más groseros que el que anda en un carro elegante, la humildad es aceptar sus errores y pedir disculpas, ¿qué crees que piensa la gente de ti? no pues, a ver, hay gente que dice que soy un agrandado, hay gente que dice que soy un bacán, hay gente que dice que bacano el pelado que ha triunfado, muchos se alegran, muchos les da rabia, no sé, se va a encontrar uno de todos, sí, tener uno contento a todo el mundo, no se tiene contento uno mismo, total, para tener contento a tanta gente y a veces no te ha pasado quien que muchas veces vos tenés un problema y lo estás solucionando en el celular y vas caminando y pasas por el aval, no lo vistes, ahí me dicen, vas a estar conorrea, no fue capaz de saludar, o una discoteca que a veces llega uno con sus gafas oscuras, su vaina y está el hombre por ahí, mira dónde va, un saludo, puede pasar también. pasa eso y a veces no, 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 piensan realmente qué problema tiene uno, cuántas personas sabemos acá en el estudio y cada persona tenemos un problema distinto, uno más grande que el otro, yo he hablado con un gran amigo mío, con el de la vaquita, bacano hermano, hace exactamente un año y tenía un problema de puta, para mí era un problema y él pasó y me hizo una maldad y me tiró el carro encima y yo le iba a tirar el celular a tirar el vidrio porque casi me pisa y yo en el momento tenía rabia y yo, qué huevón, y yo, ay, parcero, casi te quiebre el vidrio, me dijo, papi, ¿qué te pasa? No, marica, mira que casi me pisa, yo con este problema que tengo, vení contame, le conté mi problema, me dijo, eso es un problema, eso es nada, yo, oiga, ¿cómo no va a hacer nada? le cuento a mí, me cuenta todos los de él, no, papi, yo no tengo problemas, es papi, relájese, huevón, viva la vida, usted es un mal muy alegre, huevón, viva la vida, huevón, que más de uno va a querer verte así triste, acongojado, que lo vean feliz, y que sigan sufriendo porque está tan feliz. ¿qué es el éxito para John Cain? El éxito son muchas cosas que, yo creo que el éxito para mí primordial es estar uno en paz y en amor en el hogar de uno, eso es un éxito, porque hoy la gran mayoría de personas se casan, tienen hijos y a los 3, 4 años se separan, yo digo que yo tengo éxito porque yo durante 15 años me he sostenido en el hogar, pues no obviamente por mí, es por mi esposa que me ha aguantado tanto, que me ha aguantado las verdes y las maduras, y para mí ese es el éxito, estar bien conmigo mismo y en mi casa, para mí ese es el éxito. Lo es todo, tres hijos, que ellos estén bien. Es el verdadero éxito, porque es que para mí tener lo que tengo no es, si es un éxito, pero no lo es porque a vos te pueden quitarte, te pueden embargarte, te pueden robarte, te pueden extorsionar, te pueden dejar en la calle, pero si vos estás bien con tu familia, vos podés volver a empezar, y ese es el verdadero éxito, estar bien en familia. ¿Aspiraciones con esta marca, con la marca JRR? Verla internacional. ¿Dónde la pinta? ¿Para empezar? ¿Miami? Sí, si Dios me presta saludos días, ese es mi próximo paso. ¿Ya estás haciendo vueltas para eso? Sí, estoy trabajando en eso. ¿Un licor propio? Ya, ya venimos con varios. Sí, cuéntame de ese. Sí, ya por decir, venimos con vinos y venimos con una marca de tequila. ¿Tequila? Sí, Tequila, amor mío. ¿Se llama así? ¿Cuándo llega aquí? La próxima semana. Estaré haciendo llegar la botellita. Es que tú veas, mejor dicho, habla de los proyectos y ya los tienes listos. Sí, es que en la vida no se puede quedar solo en pensamientos, Kim, no se puede quedar solo en pensamientos. Porque cuando vos, vos, dices, quiero hacer esto, pero queda ahí, queda ahí, queda ahí, se tiene que arriesgarse a hacerlo, porque si no quedan, en el cementerio ¿cuántos proyectos hay? ¿Cuántas canciones hay en el cementerio? Que nunca salieron. ¿Cuántas pedras de matrimonio hay en el cementerio? Y uno no puede dejar que el tiempo pase, porque el tiempo pasa así. Yo me pongo a pensar, ¿qué hace que yo vendía aguacates en el pueblo, weón? ¿Qué hace que yo vendía zapatos con mi papá? ¿Qué hace que yo lavaba carros? ¿Qué hace que yo hacía mandados? Ha pasado así. Entonces en la vida cuando usted se traza algo, usted tiene que sacarlo adelante, porque si no va a llegar otro y lo va a sacar, y a veces uno no puede contar las cosas de uno, porque el ciego empieza a ver, el muro empieza a hablar, y el sordo empieza a oír, y a veces uno cuenta, yo era uno el que contaba todos mis proyectos, yo cuento ya porque ya los tengo hechos realidad. Uno de mis errores era contar todo lo que iba a hacer, me salían adelante y yo hasta y hueviputa tan envidioso, entonces me mortificaba yo, ¿a qué me va a mortificar? No cuente lo que uno va a hacer, hágalo y que que hueviputa sea el el mismo éxito del proyecto el que hable. Que hable de uno, oye, ¿en qué momento? Así lo tenía pensado. Ahora te hablo del Oriente porque ya, después de dos años, ya lo estamos terminando, estamos en decoración, haciendo ya pruebas mínimas. ¿Un empresario que tú admires? Muchos. ¿Como quién? Muchos. Para mí uno, el señor Colgate, Jan Mack, Mario Hernández, para mí Mario Hernández, gran empresario, me veo todas las... Entrevistas. Entre todas. No me pierdo ni una sola de él. Y una que me ha gustado mucho, una frase, y yo la utilizo demasiado, cuando él ensayó con un almacén en Bogotá, creo que en Bogotá sí, y se quebró. Y él dijo, pues si yo no hubiera ensayado, no me hubiese dado cuenta cómo me iba a ir, pero ensayé y me di cuenta cómo me fue. La vida tiene que ensayar para darse cuenta cómo le va. O sea, yo creo que... Si usted no lo hace, usted queda como con esa hueputa. Será que sí me iba bien. Hay una historia, si no estoy mal, es la de... Ese libro de... Ayer hablaba de él, de mentes millonarias, que el man quería tener un... como una repostrería, y el man era todo emocionado, siempre quería tener una repostrería, y cuando llegó allá, se dio cuenta que el olor a huevo no le... O sea, no le gustaba. Y ahí se dio cuenta que soltó en banda la repostrería. No, y ¿sabes qué? Ya que hablas de repostrería, ¿sabes qué historia también es muy bacana? La de Ramos. La de Ponqué Ramos. La de Chocorramo. Esa historia es bacanísima, weón. Bacanísima. Bacanísima. Me encanta esa historia. ¿Cómo empezó el man? ¿Cómo empezó? Pues se la resumo así rápidamente. Resulta que la mamá colombiana, el papá... creo que era italiano. Se casaron, tuvieron seis hijos. La señora muy amante de hacer postres, Ponqué y todo eso. Hacía unos Ponqué una nota. El man fue administrador de un hotel muy importante en Barranquilla, donde llegaban todos los empresarios de Bogotá. Y una vez llegó un presidente de Bavaria y le dijo, ¿vos por qué no emprendés como otra ciudad, otro rumbo? Le pido otra voz y fue a trabajar a Bavaria, fue despachador de Bavaria. El man se casó, tuvo tres hijos y la mamá le enseñó a hacer las tortitas a la esposa, las tortitas a Ramo. Y una vez llevó una tortita a Bavaria y la repartió entre los amigos y les encantó. Qué torta tan bacana. Te traigo una mañana y empezó a vender tortas a los mismos compañeros. Y una vez, un compañero no fue, entonces una de las tortas la llevó para una tienda y la partí en pedacitos y le digo, le vas a dar esa torta a cocinación para que la vendas. Y pasó el otro día y la torta estaba ahí. Pero ¿por qué? Y el man llegó y le di un pedazo de torta a un man ahí y todos compraron la torta. Entonces el tendero le dijo, no, tráeme más. Y el man pidió, pero estamos en Bavaria y en las empresas y fundó, en el patio de su casa montó sus hornos de panadería y ahí fue donde emprendió. Bacana, esa historia es súper bonita. Cuando se hable de John Cagin, ya en un nivel, digámoslo, a estas personas que tú estás hablando, ¿qué te gustaría que recordaran de ti, que te mencionaran, que cómo te describieran? El loco, el loco de las ideas que empezó con una mano adelante y la otra atrás y nunca se dio por vencido porque he sido un loco, loco arriesgado. Yo todo lo he hecho sin plata aquí, no sé dónde le he sacado, préstamos, más endeudado que un barraco, pero lo he logrado, en algún momento se pagará. Hay un empresario que dice que si vos no te endeudas, vos no vas a conseguir nada. Quien ahorra menos, porque está pendiente de lo que está ahorrando, y está minimizando lo que está gastando. Cambio, los locos como nosotros, hermano, somos, consiga plata, me llamo a que el banco venga, me sirve, porque usted la plata usted la consigue un interés, un ejemplo, en ese momento el 2.5, pero usted trabajando le hace un 8, un 10, entonces da para pagar el interés, la cota del banco y te queda. Hay diferencia, como hice yo el primer préstamo que me hicieron quien, que no me da pena decirlo y lo digo, cuando a mí me hicieron el primer préstamo, ¿sabes qué hice yo? Me compré un carro, me lo gasté en ropa y en un viaje, y después caí, no pago eso. Eso es irresponsabilidad, yo estaba en todas las macetas. ¿Tú te consideras un buen vendedor? Muy, demasiado. Hay que tener una buena labia, ¿no? No, no, es tener ganas, no es labia, es tener ganas. Cuando se tiene ganas usted hace lo que sea, hermano. Hay otra frase de Andrés Parra que me encanta, decía, hay que tener, amar lo que usted escogió hacer, trabajar como un burro, tener un talento para eso, y esas tres cosas hacen el milagrito, que es la suerte. Ese video se regó de Andrés Parra, ¿no? Me encanta, me encanta ese video, porque es la verdad, usted tiene que tener amor por lo que hace, tienes que trabajar como un burro, a veces dicen, trabajar como un burro, oigan a este, uno tiene que trabajar como un burro, cuando uno emprende, usted es el que más trabaja, porque usted no para, usted es seguido, seguido, porque un empleado cumple su horario, hasta las 12 horas, 8 horas, 12 horas, pero usted no para, usted trabaja 10 y media, 20 y le toca, pero estás trabajando por lo tuyo, y a veces esas personas que solamente dan lo preciso, ahí se quedan, porque uno tiene que dar más, uno tiene que dar más, y siempre van a estar pendientes de uno, que está haciendo, por eso Andrés, Andrés decía, trabaja como un burro, ama lo que haces, ama lo que haces, tenga un talento para eso, y siempre van a estar pendientes y que está haciendo usted, se van a trabajar como un burro, se van a escamellador, venga, vamos a hacer este negocio, ahí es donde ganan oportunidades a uno, no es verte, son oportunidades, donde usted tiene que aprovechar. Por ejemplo, tú, como emprendedor, qué consejo le puedes dar a una persona que emprende, pero tú decías al principio como que se encuentran con serio, con serias dificultades que se quitan, sabiendo que después de esas dificultades es que está el éxito. Lo que pasa es como las rosas, las rosas desde que usted las mocha tienen espinas, ¿sí o no? Pero ahí arriba están los pétalos suavecitos, huelen ricos, un camino sin espinas no es un camino, hueón, siempre van a tener sus dificultades. Usted tenga la plena seguridad que usted cuando emprenda algo, de puta, va a ir de culos, pero tengo las ganas, tengo las energías y tengo la fe que va a salir adelante y en controles vamos a tener todos en el camino y uno no se puede dar por vencido en el primer obstáculo que le presente. Sigan, superé este, superé el otro, superé este y eso es lo que le va volviendo fuerte a uno, eso es lo que le va volviendo como con esas ganas, superé esos dos obstáculos, superé el tercero y para adelante. Uno no se puede dar por vencido en la primera caída, en la segunda caída, en la tercera caída, vuelvo y se le digo, Henry Ford no se dio por vencido y así es uno. Yo he tenido problemas, me he quedado pelado, he tenido malos negocios, me he quedado sin plata, íbamos a llamar al socio, Mauro, ayúdame a conseguir plata, juegón, ayúdame con esto, presto allí en el banco y saco el negocio adelante. Llegar donde estoy no ha sido fácil, pero yo nunca me he dado por vencido y siempre he sido un soñador, siempre sigo soñando. Desde que usted no se le apague en los sueños, hermano, créame que no hay nada difícil, no hay nada imposible, solamente es incapaz. Todo es mental, no. Todo es la mental. Tú, esa mentalidad, tú decías como que desde chiquito tenías esa forma de ser, de trabajar, pero aparte de esas ganas, te preparas, lees, cómo te instruyes también como para seguir creciendo en esto de los negocios. ¿Sabes qué, Kim? Hay algo que las redes sociales son muy buenas, pero también son muy dañinas. Las redes sociales te suben, pero también te aplazan. Y yo a veces no soy el mejor lector, porque no leo mucho, pero sí me leo un que otro librito por ahí y veo muchos videos de superación personal y veo muchas entrevistas de grandes empresarios, de cómo empezaron. Entonces, mientras uno desgasta el tiempo viendo bobas que no valen la pena, inviértalos en algo que te produzca, que te generen algo bueno para tu vida. decían que el TikTok es la, digámoslo así, como que una medición de lo que tú consumes, ¿no? Porque el TikTok, si tú estás viendo mucho fútbol, el TikTok te empieza a botar fútbol, 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 pero hay muchas personas que entran a TikTok, como tú lo decías, a perder tiempo, porque si tú empiezas a ver cosas de emprendimiento, superación personal en TikTok, eso es lo que te va a arrojar la plataforma y eso es lo que tú te estás alimentando diario también y de esa manera también puedes ver el mundo de otras formas, ¿no? Totalmente, y eso es lo que hago yo, yo tenía un gran error que yo llegaba a mi casa y no le daba como tanta importancia a la familia y no que me pegara el celular, hasta que un día me puse en el freno, no, pues, el celular, todo el día es en la calle y pegado de un celular, llega a la casa y también pega un celular, tenés toda la razón, empecé a organizar mis tiempos y ya salgo, obviamente, estoy con los niños un rato, si tengo, los llego al colegio, si puedo ir los recogos, si puedo ir también y comparto fútbol o clase de ballet con ellos, saco el tiempo para charlar de todo lo que me pasa en el día con mi esposa, ya después de que tú estés dormido me pego a ver las cosas de superación y tampoco pierdo tiempo en cosas que no debo de perder, porque es que ahí es donde el ser humano se va embruteciendo y ahí es donde yo empecé a sacar ese espacio para instruirme mucho mejor y ser como más aterrizado. ¿A qué hora te acuestas más o menos? Pues, la verdad que yo no duermo casi, yo todos los días me acuesto a la una de la mañana. ¿Te levantas? 5 de la mañana. ¿Ya ready para ir al camello? Ya ready. ¿No te sientes agotado? Hay momentos ya cuando hay mucho trabajo por eso. ¿Vitamina? Toma tu vitamina. Sí, claro, obvio. Es que uno se tiene que consentir a uno mismo. Si uno mismo no se consiente, entonces que yo obviamente me pongo mi suerito, me pongo mi vitamina, voy cada seis meses donde el doctor asegura que me hagan un chequeo general porque uno es como un carro, uno trabaja mucho porque va a llegar el momento donde va a sacar la mano, sea por close, sea por transmisión, sea por motor. Filla esta, ¿cómo, por ejemplo, las personas que están conectadas a esta hora, que los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, dale like, comparte, ¿cómo pasar de tener un negocio a una empresa? Hombre de King, es difícil pero no es imposible, siempre y cuando este este coreano que es colombiano y que era por ahí Kenji, ¿cómo que se llama? Kenji, algo así. Kenji, dijo algo muy sabio y quizás muchas personas no lo tienen muy en claro y resulta que tú montas un negocio y el primer año empieza a faturar súper bien, entonces como empiezo a faturar súper bien voy a comprar este carro, voy a ir a viajar, voy a ir para esta rumba, voy a ir para este concierto y voy a ir a gastarse y no empieza a reinvertir en su propio negocio. La pregunta es que si usted quiere algo duradero y a tiempo, al tiempo y dejarle ese legado a tus hijos, usted tiene que pensar que su negocio es como un hijo, el primer año es un bebé recién nacido, tú lo tienes que ayudar, los tiene que dar el deterito y así son los negocios, usted lo tiene que cuidar, no, no lo puedo sacar mucho porque lo desangro, entonces si saco mucho no le pago a los proveedores, están, entonces los cinco primeros años de un negocio son de mucho cuidado como los de un niño, tiene que cuidarlos mucho, los diez primeros años ya es un adolescente y ya usted dice bueno, ya el negocio me está funcionando, voy a sacar aquí, voy a reinvertir aquí, voy a ir expandiendo, quince años es un preadolescente que da lidia pero es manejable, a los veinte años ya es un adulto, ya usted ha trabajado parte de su vida, ya tiene una cadena de negocios, se dedicó a expandirla, a reinvertirle y no a deslecharla, ahí si deslechelo como quiera porque ya el negocio ya está sólido y ya está sostenido pero es que la gran mayoría monta un negocio y le empezó a ir bien y se gastan la plata por adelantado y no invierten. ¿Crees que también que en esos primeros años ya que quieren tener los frutos que de pronto tienen otras empresas a quince, veinte años? Eso es muy difícil porque es que la gran mayoría de personas montan un negocio y quieren que al año librar la inversión o a los dos años y eso no es así. Si usted quiere perdurar y ser un empresario exitoso eso es con el tiempo. Pues en dos años ya el negocio se acabó. Fue un negocio de fama, de renombre pero el negocio si usted no innova, no cambia van quedando en la historia. Los tienen que remodelar y volverles a cambiar el nombre para volverse llamativos. Si usted ve JR que hace, yo cada año le hago cualquier bobadita. Yo voy innovando pero voy reinvertiendo a la marca que se vaya consolidando, que se vaya haciendo más fuerte, que la gente se diga ay hombre, montaron un sombrero, no vamos a tomarnos las fotos de sombrero, inventaron un cótel nuevo. Yo incluso, yo tengo un grupo con todos los bartender a nivel nacional y yo los pongo a competir entre ellos mismos. Que mejor cótel haga yo le doy una bonificación. El que mejor receta me haga le doy una bonificación. Entonces ellos empiezan a competir entre ellos mismos y se sienten a gusto. Entonces ellos van a sonar clientes, van y le ofrecen. A mí me ofrecieron algo que era como de maracuyá en Valle de Bupar. Unas copas así y tenía copas. Ah, las sodas saborizadas. No, tú estabas conmigo ese día, ¿verdad? ¿Qué tal? Verduras. Ah, ese día no tomamos nada. Yo hago que esos pelados vayan innovando. Yo en las noches también, ¿qué hago aquí? Voy mirando qué cristalería está en tendencia, qué figurita está en tendencia. Entonces traigo eso. Apenas le estoy cogiendo el golpe a eso porque no soy el más experimentado en la edad. en la cadencia que venías mencionando, tú estás en un preadolescente. No, yo creo que ya ya es adolescente. Ya es adolescente. Sí. O sea, ya el berraco ya para su mayoría de edad. ¿Cuál es el error que crees tú que cometen las personas en ese proceso de pasar de un negocio a una empresa? el error más común que tú veas en personas cercanas. Uno no se puede confiar. Uno no puede confiarse de... Mira que hemos vivido durante cuatro años hemos vivido que la economía ha estado así. Veníamos después de pandemia todo disparado. Vuelos disparados, hoteles disparados, discotecas disparadas, restaurantes disparados. veníamos porque veníamos como desees después de estar encerrados y queríamos gastar como si fuera a acabar el mundo. Y todos empezamos a montar negocios y mejor dicho, no, eso está la locura, estoy súper bien. Porque después de pandemia, 2021 a mí me parece que fue un año muy bueno, de mucha inversión, de mucho crecimiento. Dentro de 2022 y todavía veníamos muy bien. ¿Crees que el 2023 fue algo como de... Sí, en el 2023, mira que eso es como voy a ir en un carro en quinta y tirarlo a tercera. Todos nos frenamos, mire que todo se frenó. Los eventos empezaron a estar flojos, conciertos flojos, restaurantes solos, discotecas solas. La Cartagena, pues este año no fue la gran... Sí, como otros años. Sí, pues a comparación del año pasado, a mí me parece que este año tuvo un bajón impresionante. Obviamente, pues influye la inseguridad y el tema que no cultivan el turista. Pero entonces eso es lo que nos pasa, que nos confiamos, como venimos tan bien, creemos que siempre vamos a seguir en ese crecimiento, pero siempre van a haber momentos donde nos toca frenar y parar y seguimos gastando como si estuviéramos en ese crecimiento. Entonces, son errores también que he cometido. venían unos crecimientos y me monté en unas películas y eso, ay, pues puta, ¿qué pasó? Yo me doy cuenta y de una freno. Oiga, que esto no es lo que yo estoy acostumbrado y eso me ha llevado a tener errores y gracias a eso no he fracasado porque me he dado cuenta a tiempo y muchas personas no se dan cuenta a tiempo por estar tan confiados de lo seguro que están de sus negocios. La confianza. La confianza. Y un consejo para ir cerrando, un consejo que tú le puedes dar a los futuros empresarios, las personas que sueñan, ¿verdad?, en convertirse en personajes como tú que han creado una marca muy dura en Colombia. ¿Qué consejo le daría a estos próximos y futuros empresarios en Colombia? Que sigan soñando, que nunca se den por vencidos, que siempre tengan metas, que esas metas las lleven a la realidad, que no se queden solo en pensamientos, que se arriesguen, que se den oportunidades y que no les dé pena pedir un consejo porque muchas veces, a veces, por orgullo, por pena, no pedimos consejos y por eso es que cometemos tantos errores. A veces también tienen que escuchar, saber escuchar. Saber hablar, saber pedirle ese apoyo a esa persona o experiencia que pronto tiene más camino que uno y a veces uno por orgullo no le pide ese consejo o ese apoyo. Yo trabajo con todo el mundo. Para mí, yo digo que yo no tengo competencia no por grandeza sino porque para mí todos son aliados comerciales. yo puedo ir a una careta, a un Lico Express, hacer negocios con Lico Express. A mí cada rato me ponen a pelear, pero ellos somos conocidos y sabemos que las cosas no van así y hacemos buenos negocios y a veces él me da consejos o uno hace observaciones y es de escuchar para no cometer errores. Total. Yo trabajo en llave con todo el mundo. Para mí no son competencias, son aliados comerciales. todo negocio tiene su clientela distinta y lo más importante que yo le voy, el consejo para mí más importante es no se fije en la competencia, fije en lo que usted está haciendo porque muchas veces por estar mirando la competencia es cuida lo que se está haciendo y por eso es que bracasan, por estar pendiente de los demás. Total. O sea, cuida lo que se está haciendo porque si usted está pendiente de lo que hace el otro, ahí es donde pierde el año. Gracias, John Cagin. No, hombre, qué bacano. Esta entrevista, mira, de que venía nervioso el hombre. Dijo, no, nervioso, estoy jovenquino. No, pero qué bacano escuchar un poco de tu historia, de tu conocimiento, hermano, también, que yo sé que le va a servir mucho a todos esos pelados porque hay mucha gente que uno ve ahora en redes sociales también emprendiendo, vendiendo, armando empresas y tú eres un ejemplo para ellos que las cosas sí se pueden lograr. No, lo más bacano, hombre, quien digo que tener pensamientos judíos. ¿Sabes por qué los judíos son tan exitosos? ¿Por qué? Porque se ayudan entre ellos mismos. Si todos tuviéramos ese pensamiento, a todos nos iría muy bien. Aquí dicen que los de Marinilla son así, ¿no? No, no todos. No, no todos. No todos. Pero si uno, si nosotros nos apoyáramos entre nosotros mismos y cada que una persona fuera a emprender, realmente tomara los consejos que le dan hermano, créame que nos iría muy bien. Yo soy un hermano, mis pensamientos son judíos. Yo tengo el que vende las lociones y a ese es el que le compro las lociones y a ese es el que recomiendo. Tengo el que vende los carros y a ese es el que recomiendo. Tengo el que vende los zapatos, a ese es el que le compro los zapatos y a ese es el que recomiendo porque es amigo. Que el abogado, yo tengo mi amigo, el abogado mío es hace 18 años mi abogado. Entonces, yo como no soy él, y él me tira clientes, yo le tiro clientes y eso se trata de que la plata circule entre nosotros mismos, entre los mismos amigos. El contador mío fue contador mío por 16 años. Y uno se está creciendo mucho, no es capaz con todo lo que se está haciendo. Pero siempre está pendiente de mí y consejos y hablamos seguido porque hay una buena amistad y hay buenos consejos. Yo lo escucho mucho a él para no cagarla. Tener esos pensamientos judíos, apoyarnos entre nosotros mismos y eso nos hace grandes. En este caso soy el amigo del licor. El que le vende el licor. John Kelly, un aplauso, muchachos. Qué bacana la historia. Gracias, maestro. No olviden ustedes suscribirse a nuestro canal de YouTube, acompañarnos en todas las entrevistas que estamos sacando en el canal de Dímelo King. No olviden suscribirse, darle like, compartir, comenten. Estamos en TikTok, estamos en Facebook y en todas las redes sociales. La playlist que está manejando también mi gran hermano Alan Cantero, top global, mundial, de Dímelo King. Ahí puedes encontrar las canciones actuales de la industria de la música urbana. Así que no fallen ahí. Dímelo King en la casa. De frente con Dímelo King. Malón.